Dancin full Empezamos con la pierna izquierda Paso, ki, paso, toch Paso, lo, i, lo, i Paso con media, bumba, bumba, boch Con su corto, posto este, i, lo, i Paso, paso derecho, paso izquierdo Paso con media, paso atrás Cruzo, toch, cruzo, toch, cruzo, tres cuartos de giro Punta, plano, punta, plano Atrás con toch, y atrás con media vuelta Hacia la izquierda para volver a dejar Le metimos con la izquierda Paso, ki, paso, toch Paso, lo, i, lo, i Paso, media, bumba, boch Con su corto, corto este, i, lo, i Paso, adelante, adelante Media y atrás Cruzo, toch, cruzo, toch Cruzo, tres cuartos Punta, plano, punta, plano Atrás con toch, y atrás con media vuelta Para volver a dejar Vamos a hacer una pared con números La izquierda Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, sí, siete, ocho Punta, dos, tres, cinco, cuatro y seis, sí, siete, y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cinco, cuatro y cinco, seis, siete, ocho Para volver a dejar